El Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, y el Instituto de Formación, Gerencia y Liderazgo Americano, IFGLA, imparten el primer curso del idioma creol, con el objetivo de lograr mayor entendimiento entre los nacionales dominicanos y haitianos. Aurelio Enríquez, presidente del CDP, destacó que este curso de creol en principio se preparó para los periodistas. Enríquez informa que en las repúblicas dominicanas y de Haití se hablan los idiomas castellano o español, francés y creol, siendo este último la segunda lengua más hablada en la isla de Hispaniola, que comparten más de 18 millones de personas que conviven en ambas naciones. Lamentablemente, una de las grandes experiencias de muchos periodistas de la República Dominicana cuando sucedió la catástrofe en nuestro hermano país de Haití. Tuvieron muchas, pero muchas dificultades, incluyendo Henry, muchos compañeros que se desmantuvo dos o tres días en Haití, cubriendo las incidencias de esta catástrofe. Decían algunos periodistas que ellos veían imágenes perfectas, pero no podían, explicaban en creol, y yo no entendía ni papa, como nosotros decimos popularmente. Doña Norma Suero, una de las estudiantes más sobresalientes del primer curso de creol, pronuncia las palabras de bienvenida a nombre de los graduandos. Si hubiera una oportunidad de visitar Haití, puedes visitar Haití con mi� Subnipuio. Si hubiera una oportunidad de visitar Haití en un momento carnaval, es realmente interesante. Se hace un tiempo, muchos visitaron la capital del país de Haití, en la capital de Haití, y en la capital de Haití, los restaurantes elegantes, las plazas, los paisajes, los vecinos, los vecinos, los vecinos, los vecinos, los vecinos, los vecinos y los vecinos. Bueno, la gente se te ha convertido en el mundo. Concluso, ¿qué hay gente que crea que se diga como esto? ¿Como se sabe? Ya sea. Estos años, no esperamos hablar con los problemas de la capital, porque compreendan que bien los trabajadores, los trabajadores y los comestos de Haití en el país, y que el país de los países, que nos ayudan a tener un interésidente y que el café de los países vivían en la moneda. Muchas gracias, profesor Richard Son, gracias. Gracias, profesor, excelente y responsable que nos hagan a la iglesia en 4 años. Gracias. El profesor Richardson Luis cuenta algunas anécdotas que ocurrieron durante el desarrollo del curso de creol. El profesor Richardson Luis cuenta muchas gracias por hacer todo lo que tiene que hacer y hacer todo lo que tiene que hacer y hacer todo lo que tiene que hacer y hacer todo lo que tiene que hacer. Para mí mismo, con el señor General Placid, fue todo el privilegio de contribuir y participar en la formación y aprendizaje de la lengua criólica. El señor General Placid, fue todo el presidente de la Comunicación y aprendizaje de la Comunicación y aprendizaje de la Comunicación y aprendizaje de la Comunicación. El señor General Placid, fue todo el presidente de la Comunicación y aprendizaje de la Comunicación y aprendizaje de la Comunicación y aprendizaje de la Comunicación. El señor General Placid, fue todo el presidente de la Comunicación y aprendizaje 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 de la Comunicación. El señor General Placid, fue todo el presidente de la Comunicación y aprendizaje de la Comunicación y aprendizaje de la Comunicación, guardabaünamente, el presidente de la Comunicación y aprendizaje de la Comunicación, a visitar el país. Es un placer. Es un placer. Es un placer. Es un placer con nosotros durante cuatro meses. Y me gustaría que nosotros continuamos a practicar el idioma. Cada lengua que nosotros habíamos hablado para obtener nuestra personalidad. porque hemos aprendido a decir a otros personas que hemos tenido experiencia con nosotros durante 4 meses o más 500 años. Para mi participación, me ha dicho que fue un gran privilegio, muy honesto y es lo que me ha dicho, que me acompañe a los amigos dominicanos que yo estaba aquí durante 4 meses o más 500 años. ¡Felicitaciones a todos! Y yo voy a poner la oportunidad, porque la mayoría me va a obligar a decir como están, y como están, saca de café. Gracias a todos por su privilegio y todo el Brasil. ¡Felicitaciones y felicitaciones! Igualmente, el profesor Jean-Ralph Plassi narra algunas impresiones. Mano a mano, con un espíritu de amor y de tolerancia, pudimos alcanzar a los retos más difíciles, en la armonía, hasta identificar a nuestros puntos más comunes, como seres humanos, como caribeños, entre dos países de un mismo sol, de una misma arena, y de una turística e inseparable española. ¡Que viva la española! ¡Que viva la paz! Por una generación diferente en su forma de pensar, de ver las cosas, entendiendo que finalmente somos uno dentro de nosotros.